¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy soy una muñequita de Madame Alexander. Sí, sí vean, tengo esta muñequita pequeñita de las de McDonald's de Madame Alexander y bueno esta muñequita es creo que de 6 pulgadas y pues le vamos a estar haciendo una habitación con tema de brujita. Sí, ella es de brujita de Mago de Oz pero bueno se la vamos a ver más bien con tema nada más de bruja, o sea no exactamente de Mago de Oz sino que de bruja y pues vamos a empezar. Y bueno para esto voy a estar utilizando una caja de zapatos para la habitación de ella porque ella es pequeñita. Como pueden ver esto mide, a ver una caja de 9 pulgadas, o sea de 9 pulgadas de altura, obviamente no la larga de lado y bueno porque ella mide 6 pulgadas, son 5 más su sombrerito. Entonces bueno eso creo que está bien para ella y lo que voy a estar haciendo no va a ser una habitación, más bien va a ser como una tipo sala, una sala para ella. Así que pues empecemos. Ok, y para la habitación de ella además voy a agregar un cartón en esta parte y ese es nada más para que haya más espacio donde poner cosas. Entonces bueno agregue ese y voy a estar utilizando papel decorativo para forrarlo, voy a usar este para el piso, voy a usar estos dos para las paredes. Quiero hacerlo ver como si fuera una habitación de bruja, pero una habitación como tipo 20 es como vieja, como rústica. Pero nada más en unas esquinas, lo que voy a hacer es que voy a romper unos pedazos y voy a poner de este atrás para que aparente como que esta es la pared detrás del papel wallpaper. Así que bueno vamos a hacer eso, es la primera vez que hago eso, entonces espero que me salga. Pero sí, vamos a hacer eso. Y todo esto lo voy a estar pegando simplemente con mi pegamento de este de barra. ¡Gracias! 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 Y bueno esta parte, acá no le puse nada porque como les digo esta va a ser la parte de abajo de esa sección. Ya le ponemos esto y queda así. Ok, decidí que voy a hacer un cambio, disculpen eso, pero voy a estar quitando la parte de arriba, esta parte la voy a cortar y la voy a pegar acá para que me queden dos paredes y el piso. Entonces voy a hacer eso y regresamos, pero sí, simplemente les repito, voy a quitar esto de arriba, voy a quitar esta parte y la voy a pegar acá para que me queden dos paredes y el piso. Y eso simplemente lo voy a hacer utilizando mis tijeras para cortar y voy a pegar con cinta. Bueno, voy a estar utilizando este gatito para la bruja, pero pues como verán es naranja, así que lo voy a estar pintando de color negro y eso simplemente lo voy a hacer con mi pintura de acrílico en negro y con una brochita. Así que voy a hacer eso y lo vamos a dejar secando. Ok, y bueno, voy a estar haciendo un sillón, un sofá y voy a necesitar uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Entonces, esta van a ser, vamos a ocupar tres que sean seis de largo, este es de una pulgada, este es de dos pulgadas y este es de tres y media. Y ocupamos dos que sean de dos y tres cuartos por dos y tres cuartos. Entonces sí, estos dos son del mismo tamaño, estos son iguales de largo y nada más la diferencia es en los tamaños. Y bueno, ya que los tenemos así, vamos a estarlos forrando y bueno, yo en este caso los voy a forrar con este, tengo ese papel que es negro, no sé, creo que sea gris, pero es este negro con dorado. Así que bueno, lo voy a estar forrando en ese papel. Ok, aquí tengo ya estas piezas, las forras por delante y por detrás, con excepción a esta, porque esta va a ser la parte de abajo, entonces no quise gastar papel en este, siento que no se va a ver. Ahora, este no lo he forrado, porque agarré una esponjita, voy a ocupar una esponjita del mismo tamaño y ya que la tengo así, ahora sí lo voy a forrar. Esto lo pueden hacer con tela, yo lo voy a hacer con este mismo papel, porque este papel parece casi como si fuera tela, lo voy a envolver en este papel para que quede así. Y listo, ahora que ya tengo esto así, ahora simplemente voy a armarlo como si fuera un rompecabezas, hacer esta parte, estos a los lados, esto al frente y esto va a ir así. Y simplemente lo voy a pegar con mi pegamento caliente. Y listo, ven, así va a quedar, esto es súper padre. Ok, y ahora vamos a ir haciendo una chimenea y para eso vamos a ocupar cuatro de estos que vienen siendo de tres y medio por uno, vamos a ocupar cuatro. Este ya lo tengo pegado, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar estos dos, vamos simplemente a pegar por medio para hacerlo más grueso. Porque ya se me acabó esto, entonces voy a tener que hacer eso. Pero bueno, cuatro de estos nada más pegados, en realidad van a ser dos de tres y medio por uno, tres y medio por uno. Este va a ser de uno de ancho o un poquito más de uno y cuatro y medio de largo, o sea un poquito más largo que eso, verán. Y este igual es de tres y medio, pero la diferencia es que es un poquito más delgado que este. Y ahora voy a estar forrando con este papel y escogí un gris para que dé la apariencia como que si fuera ladrillo o cemento o algo así. Entonces bueno, voy a estar forrando estas dos partes, esas dos partes y la parte de ahí. Y listo, bueno aquí están ya todas y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pegando estas dos así y estas dos en la encima. Y ahora voy a poner un cuadro negro en la parte de atrás. Voy a agarrar unos piquitos así como tipo pedacería pero en rojo y bueno, en este caso tengo un dorado, voy a usar un dorado. Y simplemente los voy a estar pegando todos en esta parte. Así, nada más variados de esa manera. Y bueno, ya va quedando ya y ahora voy a agarrar este palitos así, un árbol literalmente de afuera y lo corto en puros pedacitos. De esta manera. Y después se los voy a estar pegando aquí todo alrededor con mi pegamento caliente. Así, de esta manera. Y después le voy a estar pegando unos nada más así como en esta forma, hacia arriba. Listo. Así. Y si le encendemos queda así. Y a este lo podemos meter así. Ya estoy haciendo una mesita y bueno, esto lo voy a hacer con este que viene siendo un cartoncito de dos y medio. Y tengo dos tiritas así como de una pulgada y simplemente las voy a pegar aquí atrás. Y bueno, esto lo voy a estar forrando en rojo de este para hacer un contraste. Listo, así. Y ahora en la parte de abajo simplemente pegamos estos. Y bueno, ya tenemos la mesita y tiene negro en la parte de abajo. So, en esta ocasión no voy a hacer una ventana, más bien voy a hacer como si fuera un cuadro. Entonces, bueno, encontré este papel que me gustó la imagen que trae. Y simplemente voy a estar cortando el listón y se lo voy a estar pegando así en las orillas para que aparezca como que es el marco de este cuadro. Como si fuera una pintura, vaya. Entonces, bueno, hagamos eso. Listo, así va a quedar. Súper fácil. Y voy a agarrar unos brillitos de estos y le voy a poner no mucho, nada más poquitos para que, nada más para darle más dimensión. Así. Ok, ahora vamos a estar agarrando cuatro cartoncitos así. Y bueno, igual este lo tuve que hacer doble con este tipo de cartón porque ya no me alcanzó. Este ya fue pedacería lo que estoy usando. Pero vienen siendo de uno de ancho por dos de largo y cuatro iguales. Los voy a estar forrando en este tipo de papel decorativo. Y los voy a pegar formando un cuadro para hacer lo que se llama un shadow box. De esta manera. No sé cómo se llama en español. Pero es como una cajita donde metes cosas para decorar. Listo. Y ahora nada más vamos a pegarlos todos así. Así, así va a quedar. Y bueno, ya no me le ponemos algunas decorativas. Y bueno, ya no me la ponemos. Y bueno, ya no me la ponemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Súper fascinó! Me encanta el gatito como quieto. Y pues el sillón está perfecto para ella. Inclusive puede invitar a una amiga. Caben perfectamente las dos. ¡Está genial! Y bueno mis hermosos, si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su parte favorita de esta sala o de esta habitación. Y pues déjenme saber si quieren que haga algo a otra habitación. Yo con mucho gusto. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!